dames y caballeros estamos ante un suceso inimaginable son las 4 de la mañana vamos a dar cuenta que la máquina se puso peneque y todavía me da cambio y todavía le da cambio a ver cómo funciona esto comba explícanos tenemos una cuera hay que rico unos doritos que cuestan un dólar un dólar, nomás tengo una cuera 25 centavos y la regreso y otra vez la vuelvo a meter 50 centavos y la regreso la vuelvo a meter 75 centavos y la regreso es como vegas tiruriru a ver, quiero mis doritos y mis doritos ¿por cuánto gastamos hoy? ¿una cora? no, porque está en la tienda y estamos juntando muchos oye, déjame hacer un experimento ¿qué pasa si echamos la cora? la regresa vamos a echar la cora la vuelve a regresar vamos a echar la cora la vuelve a regresar qué bonito, qué bonito echar la cora la vuelve a regresar pero en vez de pedir producto pedimos dinero ahora una máquina que nos da comida y dinero ahhh, ya se atoró a ver bueno, fue bonito mientras atoró ¿no? sí, güey, ya valió chetos ¿qué le echaste? anota la hora, güey tal vez siempre a las 4 de la mañana se pone tonto hasta la máquina pero no sé un dólar, güey no chilles, güey perdón perdóname, güey bueno, mañana esperemos que se ponga tenteja la máquina ¿te late? bye sí, güey, ya valió chetos bueno, bye